¡Ey! Te quiero despierto o despierta porque hoy es un día importante para tu vida, te lo garantizamos. De todo corazón recibe un caluroso y fraternal saludo de todo el equipo de Sistema TDC. Gracias por tomarte el tiempo de estar acá. Para nosotros es un placer total compartir contigo nuestra experiencia y nuestros conocimientos desarrollando negocios rentables por Internet. En el entrenamiento de hoy vamos a mostrarte sin esconder nada cómo generar altos ingresos por Internet en tu tiempo libre, con poca inversión y sin importar tu experiencia o tus conocimientos actuales, desarrollando negocios digitales. ¿Exactamente qué aprenderás en este entrenamiento? Los tres elementos de la fórmula infalible para ganar dinero por Internet sí o solo sí, invirtiendo la menor cantidad de tiempo, dinero y energía. Y luego te revelaremos algo más genial. Para empezar, quiero hacerte preguntas importantes y hazte el favor de contestarlas con la verdad y solo la verdad. ¿Te gustaría pasar de empleado a emprendedor digital en cuestión de semanas? ¿Te gustaría empezar un negocio por Internet de baja inversión y con el potencial de generar altos ingresos? ¿Deseas generar ingresos extras de 50 a 5 mil dólares al mes en tu tiempo libre? ¿Quieres despedir a tu jefe y trabajar desde casa para dedicarle más tiempo a tu familia o a tus hijos? ¿Te gustaría tener un negocio rentable por Internet para alcanzar tus sueños más anhelados y lograr tu libertad financiera total? ¿Sientes que existe una mejor manera para ganarte la vida, salir de deudas y mejorar el estilo de vida de tu familia? Si respondiste que sí, felicitaciones, porque hoy mismo puedes iniciar un negocio rentable por Internet sin importar tu experiencia o tus conocimientos en marketing digital y ventas por Internet. Aquí están los beneficios de tener un negocio 100% digital y que puedes iniciar hoy mismo. Sin empleados, sin locales comerciales y pagos de servicios, sin inventarios porque venderás un producto digital, sin experiencia y antecedentes, sin requisitos académicos, sin discriminación, sin horarios, incluso puedes desarrollarlo en tu tiempo libre. Es fácil de aprender las habilidades para desarrollarlo exitosamente, con poca inversión para iniciarlo y mantenerlo. Bajo riesgo. Es internacional porque puedes operarlo desde cualquier país del mundo donde exista una conexión a Internet. No necesitas crear o tener un producto propio a comercializar porque venderás un producto digital que se vende como pan caliente. Aquí crecerás como persona y emprendedor. Es un negocio resistente a las crisis económicas. Es divertido. Ayudarás a muchas personas a cambiar su vida y su situación financiera para siempre. Y lo más importante, tienes el potencial de generar ingresos ilimitados. ¿Cierto que tienes ganas de iniciar un negocio digital con estos beneficios? Sí, lo sabemos. Incluso ya nos imaginamos la expresión de felicidad en tu cara. Debes estar gritando de emoción, quiero iniciar mi primer negocio rentable por Internet. Pero antes de explicarte cómo iniciarlo, queremos hacerte unas promesas muy sinceras para que no te crees falsas expectativas. No te harás rico rápidamente. Toma su tiempo. Pero cualquiera lo puede lograr. No ganarás dinero sin hacer nada. Necesitarás trabajar. No somos expertos falsos. Sistema TDC tiene 2 años y 11 meses en el mercado. Y los fundadores de Sistema TDC llevamos más de 13 años dedicados a los negocios por Internet. Nuestros resultados no son típicos. Ganamos bastante dinero mes a mes porque aplicamos lo que enseñamos y lo hacemos de forma profesional. La mayoría de las personas que compran cualquier sistema o entrenamiento para ganar dinero por Internet no ganarán dinero en absoluto porque no ponen en práctica lo que aprenden o lo abandonan muy rápido. A continuación, vamos a revelarte la fórmula infalible para ganar dinero por Internet lo más rápido posible. La fórmula está compuesta por tres elementos esenciales. El elemento número 1 es tener una oferta irresistible para vender. El elemento número 2 es crear un sistema automatizado de marketing y ventas que convierta curiosos en clientes. Y el elemento número 3 es implementar un generador de tráfico perpetuo que alimenta el sistema con cientos o miles de prospectos al mes. Si te falta alguno de estos elementos, estarás destinado a fracasar. Veamos en detalle el elemento número 1. La oferta irresistible. ¿Y qué son las ofertas irresistibles? Son los productos digitales que tienen alta demanda y que ayudan a los clientes a solucionar un problema, satisfacer una necesidad o generar una transformación. ¿Y cuándo estás vendiendo una oferta irresistible? Cuando vendes el producto correcto y de la forma correcta a un nicho de mercado que lo esté demandando. Siempre que selecciones algo para vender por Internet, ten presente la ley de la oferta y la demanda. Porque el secreto es venderle a un sediente un vaso con agua y te lo comprará sí o solo sí. Encontrar ofertas irresistibles de alta conversión es una tarea titánica. Pero nosotros te entregamos una oferta que se vende como pan caliente en la actualidad. La oferta que venderás son las escuelas de Sistema TDC. Las escuelas de Sistema TDC se empezaron a vender desde el 1 de enero del 2019 y hasta el 30 de noviembre del 2021 se vendieron 259.383 escuelas y contando. Sí, lo escuchaste bien. En los primeros tres años se vendieron 259.383 escuelas. Actualmente se siguen vendiendo muy bien y somos uno de los productos digitales más vendidos en el nicho de mercado de los negocios por Internet. El 98% de esas ventas han sido generadas por nuestros afiliados o revendedores. Tenemos afiliados generando altos ingresos vendiendo Sistema TDC. Aquí puedes ver una imagen de las ganancias del top 10 de afiliados de Sistema TDC por cantidad de clientes. Nuestro afiliado número 1 ha ganado $841,000 hasta hoy solo con Sistema TDC y sin contar los otros productos que vende como afiliado. Entre nuestros afiliados número 2 y número 10 han ganado entre $48,000 y $202,000 dólares solo con Sistema TDC y sin contar los otros productos que venden como afiliados. Piensa lo siguiente, ¿tu vida podría cambiar si lograras generar altos ingresos vendiendo productos digitales de otras personas como afiliado? Si respondes que sí, tú puedes ser nuestro próximo caso de éxito. Es tu hora de conocer en detalle Sistema TDC para que descubras por qué somos tu mejor oportunidad para iniciar un negocio rentable vendiendo productos digitales de forma fácil, rápida y sin salir de casa. ¿Qué es Sistema TDC? Nuestra misión es ayudar a los emprendedores novatos a iniciar un negocio rentable vendiendo productos digitales por Internet como afiliados o productores. Aquí enseñamos las habilidades necesarias para vender productos digitales por Internet como marketing digital, ventas online, tráfico web y conversiones. Tenemos cuatro escuelas donde ofrecemos cursos online que enseñan paso a paso y desde cero cómo puedes convertirte en súper afiliado o en productor exitoso. ¿Y para quién es Sistema TDC? Para emprendedores novatos, emprendedores experimentados, vendedores, networkers, afiliados, productores digitales, youtubers, influencers, freelancers, profesionales independientes, empleados y desempleados y estudiantes universitarios. ¿Qué te ofrece Sistema TDC? El componente número uno son las escuelas. Te ofrecemos cuatro escuelas, la estándar, la premium, la VIP y la élite, donde encontrarás cursos online que te enseñan paso a paso y desde cero a vender productos digitales como afiliado o productor. Y el componente número dos es revender las escuelas como afiliado. Te ofrecemos la oportunidad de iniciar un negocio rentable de forma inmediata, revendiendo nuestras escuelas y cobrando el 100% de comisión por todas las ventas que realices. Hablemos específicamente de las escuelas de Sistema TDC. ¿Qué son las escuelas de Sistema TDC? Son escuelas donde aprenderás paso a paso y desde cero a vender productos digitales como afiliado o productor. ¿Y por qué las escuelas de Sistema TDC? Por accesibilidad. Puedes ingresar al área de miembros en cualquier momento y desde cualquier dispositivo para aprender. Por calidad, nuestros videocursos han sido desarrollados por especialistas en marketing digital, ventas y negocios online. Por experiencia. Tú practicarás con ejercicios reales y comenzarás tu primer negocio digital en el menor tiempo posible. Por acompañamiento. Tendrás respuesta a cualquier pregunta los 7 días de la semana desde el área de soporte. Por respaldo. Trabajamos en equipo para ayudarte a tomar acción y que consigas los resultados que deseas tener. Por facilidad. Podrás aprender sin requisitos, sin experiencia o sin conocimientos previos cómo empezar tu negocio. ¿Cuáles son las escuelas de Sistema TDC? La estándar, Premium, VIP y Élite. ¿Qué aprenderás en la escuela estándar? El curso número 1, Negocios Digitales. Curso número 2, Nichos y Perfiles de Clientes. Curso número 3, Productos Digitales. Curso 4, Seminarios para Emprendedores. Y el curso 5, Productividad Personal. ¿Qué aprenderás en la escuela Premium? Los 5 cursos de la escuela estándar, más el curso número 6, Sistema de Marketing y Ventas, la parte teórica. El curso 7, Imán de Prospectos. Curso 8, Páginas de Captura y Gracias. Curso 9, Carta de Ventas. Curso 10, Email Marketing. Curso 11, Sistema de Marketing y Ventas, la parte práctica. Y el curso 12, Las Ventas son Fáciles cuando sabes cómo hacerlas. ¿Qué aprenderás en la escuela VIP? Los 12 cursos anteriores que ya mencionamos, más el reto de Instagram, que es el curso 13, el curso 14, Tráfico de Pago en Facebook e Instagram Ads, y el curso 15, Tráfico de Pago en Google Ads. ¿Qué aprenderás en la escuela Elite? Aparte de los 15 cursos que ya mencionamos, tendrás acceso al curso 16, Sistema Webinar. Curso 17, Crear un Producto Digital desde Cero. Curso 18, Sistema Copywriting. Curso 19, Persuadir para Vender. Curso 20, Domina el Marketing de Contenidos. Curso 21, El Arte de Hablar en Público. Curso 22, Videomarketing Profesional. Curso 23, Crear Videos Profesionales con Filmora. Y curso 24, Gana Dinero con Blogs. ¿Cuáles son los precios de las escuelas que ofrecemos? Escuela estándar, 50 dólares, pago único. Escuela Premium, 100 dólares, pago único. Escuela VIP, 200 dólares, pago único. Y escuela Elite, 500 dólares, pago único. Hablemos sobre la oportunidad de revender las escuelas de Sistema TDC y cobrar el 100% de comisión de todas las ventas que realices. ¿Qué es revender las escuelas? Es el derecho que te ofrece Sistema TDC para revender sus cuatro escuelas. Estándar, Premium, VIP y Elite. Y cobrar el 100% de comisión de todas las ventas que realices. Para convertirte en revendedor, solo necesitas adquirir cualquiera de nuestras escuelas. ¿Por qué revender las escuelas de Sistema TDC? C, porque ganas el 100% de comisión. Todo lo que vendas es para ti. Somos los únicos que ofrecemos 100% de comisión por cada venta realizada. Porque es fácil de vender. Comercializarás un producto con alta demanda que te permite realizar ventas de forma sencilla y rápida. Ofrecemos soporte ilimitado a tus clientes. Tú vendes y nosotros nos encargamos de responder las preguntas de tus clientes acerca de los cursos. Porque cobras de forma directa e inmediata. Recibe los pagos de tus ventas de forma inmediata y sin intermediarios directamente en tu cuenta. Porque ofrecemos un modelo innovador. Tenemos la combinación perfecta. Producto digital de calidad más la oportunidad de negocio innovadora y única. Porque controlas tu negocio. Tendrás acceso a tu oficina de revendedor donde podrás ver tus prospectos, clientes, ventas y ganancias. Porque tienes un producto listo para vender. No tienes que preocuparte por crear un producto desde cero. Nosotros ya hicimos el trabajo por ti. Porque te entregamos un embudo de ventas completo. Recibirás un sistema con todo lo que requieres. Anuncios, páginas y seguimiento para vender las escuelas. Y porque te capacitaremos en tráfico. Recibirás 11 entrenamientos sobre tráfico gratuito y de pago para que generes ventas diarias. ¿Cuánto cuesta revender las escuelas? Revenderlas no tiene ningún costo. Es totalmente gratis para nuestros clientes. Si tú eres cliente de cualquiera de las cuatro escuelas, hoy mismo puedes empezar a revenderlas. Recuerda que ser cliente no te obliga a revender las escuelas. Esto es opcional. ¿Cuánto dinero ganarás por revenderlas? Por cada venta que realices ganas el 100% de comisión. Si vendes una escuela estándar de 50 dólares, cobras 50 dólares directamente a tu cuenta. Si vendes una escuela premium de 100 dólares, cobras 100 dólares directamente a tu cuenta. Si vendes una escuela VIP de 200 dólares, cobras 200 dólares directamente a tu cuenta. Y si vendes una escuela élite de 500 dólares, cobras 500 dólares directamente a tu cuenta. ¿Cuáles son las escuelas que revenderás y cuáles son los precios? La escuela estándar de 50 dólares con un pago único. La escuela premium de 100 dólares con un pago único. La escuela VIP de 200 dólares con un pago único. Y la escuela élite de 500 dólares con un pago único. Compra ahora mismo cualquiera de las cuatro escuelas y empieza a revenderlas para que generes altos ingresos en tu tiempo libre y mejores tu calidad de vida. Veamos en detalle el elemento número 2. El sistema automatizado de marketing y ventas. Para lograr resultados y triunfar online. Debes diseñar y crear un sistema para vender con éxito ese producto digital que deseas comercializar. Te preguntarás, ¿qué es un sistema de marketing? Es un grupo de partes que interactúan juntas para convertir curiosos en visitantes, luego en suscriptores, después en clientes y convertirlos de una vez por todas en clientes perpetuos. En la gráfica está plasmado el sistema de marketing que debes crear para triunfar online, vendiendo cualquier producto digital. Un sistema de marketing fuera de serie te atrae más clientes, te genera más ingresos, inviertes menos y generas más utilidades con tu negocio. A continuación te revelaremos el sistema de marketing que usamos para vender las escuelas de sistema TDC de forma 100% automatizada. Nuestro sistema empieza a funcionar cuando enviamos tráfico o visitas a una página de captura donde ofrecemos un regalo al visitante por dejar su nombre y email. El regalo que ofrecemos es un webinar gratuito donde revelamos los tres elementos esenciales para iniciar un negocio digital rentable. Si el visitante desea reclamar este regalo, debe completar el formulario de suscripción y empezar a formar parte de nuestra lista de suscriptores. Apenas realice el registro, será redireccionado a la página de gracias, donde encontrará el botón para acceder al webinar gratuito. Luego, ese prospecto o suscriptor empieza a recibir una secuencia de 30 correos automáticos, un correo por día, donde lo motivamos a consumir el webinar gratuito. En ese webinar presentamos, prevendemos y vendemos el producto y la oportunidad de negocio que ofrece Sistema TDC. Si el prospecto decide unirse a Sistema TDC, hace clic en el botón de suscribirse que está debajo del webinar, realiza el registro y la inversión. Como te pudiste dar cuenta, tú estás pasando por el mismo sistema de marketing que acabamos de explicarte. Este sistema de marketing te estará vendiendo Sistema TDC en piloto automático. Mientras tú miras el webinar, entiendes lo que ofrecemos y tomas la decisión de unirte, nosotros estamos durmiendo, disfrutando la vida o haciendo actividades que nos apasionan, porque tenemos un sistema automatizado que vende por nosotros, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Para crear un sistema igual al nuestro, es una tarea titánica y no recomendable para novatos, porque para crearlo debes tener altos conocimientos y mucha experiencia en marketing digital y ventas por internet. Te podría tomar varios meses crear un sistema probado como el nuestro. La noticia bomba es que estamos dispuestos a regalarte nuestro sistema de marketing automatizado, para que empieces a vender Sistema TDC a través de internet, sin salir de tu casa, y arranques un negocio rentable en tu tiempo libre. Con nuestro sistema probado, conseguirás resultados sí o solo sí. Tú puedes usar este sistema de forma exitosa, sin importar tus conocimientos o tu experiencia, vendiendo por internet. La verdad, está diseñado para que cualquier novato pueda vender Sistema TDC y generar una avalancha de ventas en el menor tiempo posible. Te debes estar preguntando, ¿qué debo hacer para usar gratis este sistema de marketing automatizado que me tiene enamorado? Lo único que tienes que hacer es comprar cualquiera de las cuatro escuelas de Sistema TDC. ¿Y exactamente qué recibirás? Tendrás acceso a páginas de captura de alta conversión, para que construyas tu lista de prospectos interesadas en iniciar un negocio rentable por internet con Sistema TDC. Tendrás acceso a una página de ventas que contiene el webinar gratuito, donde revelamos los tres elementos de la fórmula infalible para ganar dinero por internet, sí o solo sí, invirtiendo la menor cantidad de tiempo, dinero y energía. Esta página estará personalizada con tus datos, con tu WhatsApp, con tu Instagram y con tu enlace de registro a Sistema TDC. Los prospectos que se registren en la página de captura del sistema, recibirán una secuencia de 30 correos automáticos, un correo por día, donde los motivamos a consumir el webinar y que se suscriban a Sistema TDC a través tuyo. Si este sistema trabaja en automático, ¿cuáles son las dos tareas que debes realizar para ganar dinero con Sistema TDC? Sistema TDC, debes enviar la mayor cantidad de tráfico a tus páginas de captura para que el sistema pre-venda y venda Sistema TDC de forma automatizada. Y dos, debes contestar las preguntas que te harán algunos prospectos por WhatsApp o por email antes de suscribirse a Sistema TDC. Para hacer estas dos tareas, solo debes invertir de una a dos horas diarias para desarrollar este negocio. En conclusión, si usas el sistema de Sistema TDC, podrás desarrollar este negocio en tu tiempo libre, sin abandonar tu empleo o el negocio que desarrollas en la actualidad. Nuestro sistema trabaja en piloto automático y se encarga de convertir tus visitantes en suscriptores, luego en clientes y después en clientes repetitivos de Sistema TDC. ¿Cuál es la conversión de ventas de Sistema TDC? La conversión es del 1 al 5%, suscriptores versus clientes. Es decir, de cada 100 suscriptores que consigas para tu sistema, de 1 a 5 se convertirán en clientes de Sistema TDC. Entre más suscriptores consigas, más rápido crecerá tu negocio de Sistema TDC. Sistema TDC está compuesto de emprendedores digitales, de gran trayectoria y excelentes resultados. A nosotros nos encanta vender a través de internet, sin salir de casa y sin perseguir a nadie, y logramos excelentes resultados. Con nosotros aprenderás a usar el sistema automatizado, tu única tarea es enviar tráfico y el sistema se encargará de convertirlos en clientes y los entrenará para que vendan rápido, recuperen su inversión y generen ingresos. No te preocupes si eres novato vendiendo por internet, te vamos a enseñar a lograr resultados. Si quieres lograr tu libertad financiera total, nuestro sistema es la solución que habías soñado toda tu vida. Con nosotros usarás el poder del internet para generar ingresos en cualquier ciudad o país del mundo. Para que tengas un negocio explosivo, que crezca fuerte, que perdure por muchos años y que alcances la libertad financiera que te mereces. ¿Deseas tener acceso gratuito al sistema automatizado diseñado para vender sistema TDC a través de internet? Si respondes yo quiero, mi sistema automatizado, adquiere cualquiera de las escuelas y te regalamos el sistema. Para que inicies un negocio rentable con sistema TDC y generes altos ingresos para lograr tu libertad financiera. Veamos en detalle el elemento número 3, el tráfico. Para lograr resultados y triunfar online, debes implementar un generador de tráfico perpetuo que alimente el sistema con cientos o miles de prospectos al mes. Te preguntarás, ¿qué es tráfico web? Es hacer publicidad y promoción por internet para conseguir que las personas visiten las páginas de captura de tu sistema de marketing y ventas para que se conviertan en suscriptores. El tráfico es la sangre de tu negocio. Sin tráfico, estás destinado a fracasar. Recuerda, más tráfico es igual a más visitantes, igual a más suscriptores, igual a más clientes, igual a más clientes frecuentes, igual a más dinero en tu bolsillo. Existen tres formas para generar tráfico hacia tu sistema de marketing. El tráfico propio, el tráfico orgánico y veral y el tráfico de pago. El tráfico propio es ese que proviene desde tus listas actuales. Tu lista de contactos de WhatsApp y Telegram, tu lista de contactos del celular, tu lista de amigos del perfil de Facebook, tu lista de seguidores de tu página de fans en Facebook, tu canal de Instagram y tu canal de YouTube, tu lista de difusión de Messenger, WhatsApp y Telegram y tu lista de suscriptores de email. Estas son las estrategias de tráfico orgánico y viral para construir grandes audiencias en redes sociales. Crear una página de fans o canal de Instagram, crear publicaciones de imágenes o videos, promocionarlas y conseguir viralidad, crear un canal de TikTok, crear videos y promocionarlos y conseguir viralidad, crear un canal de YouTube, crear videos y posicionarlos en los primeros lugares de YouTube y Google, crear un blog, escribir artículos y posicionarlos en los primeros lugares de Google. El tráfico de pago es el que se genera hacia tu página de captura a cambio de pagarle a un tercero. El tráfico de pago es la mejor opción para conseguir resultados rápidos. Estas son las mejores estrategias de tráfico de pago. Facebook Ads e Instagram Ads, Google Ads y YouTube Ads, Facebook Ads más WhatsApp, Facebook Ads más Messenger, Bin Ads, o la publicidad nativa de pago, como Tabula, Outbrain, Triple Leaf, Redirect, Native Apps, y entre otras. Como te puedes dar cuenta, existen muchas estrategias de tráfico para llevar visitantes a la página de captura de tu sistema, para que empieces a construir tu lista de suscriptores que te produzca dinero en el corto, mediano y largo plazo. Te debes estar preguntando, ¿dónde puedes aprender a generar tráfico? Nosotros te convertiremos en un maestro consiguiendo toneladas de tráfico para que logres excelentes resultados. En el área revendedor de Sistema TDC encontrarás acceso a la Escuela de Tráfico para Afiliados, donde tendrás acceso a 12 minicursos prácticos de tráfico. Además, en la Escuela VIP de Sistema TDC tienes acceso a tres cursos completos. El curso de Tráfico Orgánico con Instagram, el curso de Facebook Ads e Instagram Ads, y el curso de Google Ads y YouTube Ads. Si aplicas estos cursos, podrás enviar mucho tráfico al sistema para conseguir cientos o miles de suscriptores todos los meses. Te acabamos de revelar cómo puedes ganar dinero por Internet en tu tiempo libre, con poca inversión, y sin importar tu experiencia o tus conocimientos actuales. ¿Te gustaría acceder a los tres elementos de la fórmula infalible? ¿Deseas que te ayudemos a lograr resultados? Si necesitas de nuestra ayuda, llegó tu hora de tomar acción. Únete ahora mismo a Sistema TDC. ¿Y por qué debes unirte ahora mismo? Porque si llegaste hasta este punto del webinar gratuito, es porque Sistema TDC es la fórmula perfecta para ganar dinero por Internet vendiendo productos digitales. Porque este proyecto es la forma más fácil, rápida y económica para construir un negocio rentable por Internet y generar altos ingresos en el corto o mediano plazo, con el menor esfuerzo posible. ¿Y por qué es la forma más poderosa para conseguir tu libertad financiera en el largo plazo y automatizarlo al 100% para que te produzca ingresos constantes y crecientes? En conclusión, Sistema TDC está especialmente diseñado para ti, porque por fin ganarás dinero por Internet, sí o solo sí, invirtiendo la menor cantidad de tiempo, dinero y energía. ¿Qué conseguirás? La Escuela Élite, los 24 cursos, por 500 dólares. La Oficina Virtual de Sistema TDC, por 500 dólares. El Sistema de Marketing Automatizado y Personalizado, por 1.000 dólares. La Escuela de Tráfico Gratuito y de Pago para Afiliados, por 300 dólares. Soporte y Mentoría, por 1.000 dólares. Y el Programa de Afiliados, con el 100% de comisión, por 2.000 dólares. El valor total que estás consiguiendo es de 5.300 dólares. ¿Cuánto vale para ti todo lo anterior y tener el potencial de generar más de 5.000 dólares al mes en cuestión de meses? 1.000 dólares, 2.000 dólares, 3.000 dólares, 5.000 dólares, o más? Cualquiera podría ser una buena oferta, pero tú eres especial y tu inversión será mucho más baja. Responde esta pregunta con toda sinceridad. ¿Cierto que tú crees que con todo lo anterior puedes empezar a generar altos ingresos y mejorar tu calidad de vida? Si respondes que sí, es tu hora de tomar una decisión. En este momento, tienes dos opciones. La primera opción es no hacer nada y no tomar este salto de fe para empezar a ganar dinero por internet, que es 100% libre de riesgo. O la segunda opción es unirte ahora mismo por una inversión de risa, en comparación con todo el valor que obtendrás a cambio. Esto funcionará para ti, sí o solo sí, porque ha funcionado para miles de personas alrededor del mundo, iguales a ti. ¿Cuánto cuesta Sistema TDC para ti? La escuela élite, más la oficina virtual, más el sistema de marketing y ventas automatizado y personalizado, más la escuela de tráfico, más el soporte y mentoría, más el programa de afiliados con el 100% de comisión. Todo lo anterior tiene un valor de 5,300 dólares. Si tú fueras el dueño de Sistema TDC, por mínimo, lo venderías en 2,000 dólares, que ya sería una oferta fuera de serie. Pero como nuestra meta es ayudar a mucha gente a ganar dinero por internet para que sean prósperos y felices, decidimos venderlo por 1,000 dólares al público general. Pero, como tú eres especial, hemos decidido darte una oferta que te hará alucinar. A partir de hoy y por muy pocos días, podrás adquirir la escuela élite por solo 500 dólares y llevarte gratis todos los demás beneficios que ofrecemos. De esta forma, te ahorras 500 dólares y además, podrás vender Sistema TDC como afiliado con una comisión del 100%, que nunca más se volverá a repetir. Aprovecha esta super oferta de unirte con la escuela élite porque nunca más se volverá a repetir. Es hoy o nunca, tú decides. A partir de hoy y por muy pocos días, podrás unirte a la escuela élite por solo 500 dólares y acceder a todos los beneficios adicionales que ofrecemos sin pagar nada adicional. ¿No te alcanza el dinero para unirte a la escuela élite? Compra hoy la escuela VIP por solo 200 dólares. Aprovecha esta super oferta porque nunca más se volverá a repetir. Es hoy o nunca, tú decides. A partir de hoy y por muy pocos días, podrás unirte a la escuela VIP por solo 200 dólares y acceder a todos los beneficios adicionales que ofrecemos sin invertir un solo dólar más. Dentro de la oficina virtual, podrás subirte a la escuela élite en cualquier momento. ¿No te alcanza el dinero para unirte a la escuela VIP? Compra hoy la escuela premium por solo 100 dólares. Aprovecha esta super oferta porque nunca más se volverá a repetir. Es hoy o nunca, tú decides. A partir de hoy y por muy pocos días, podrás unirte a la escuela premium por solo 100 dólares y acceder a todos los beneficios adicionales que ofrecemos sin pagar nada más. Dentro de la oficina virtual, podrás subirte a la escuela VIP o élite en cualquier momento. ¿Tampoco te alcanza el dinero para la escuela premium? Por lo menos, compra hoy la escuela estándar por solo 50 dólares. Aprovecha esta super oferta porque nunca más se volverá a repetir. Es hoy o nunca, tú decides. A partir de hoy y por muy pocos días, podrás unirte a la escuela estándar por solo 50 dólares y acceder a todos los beneficios adicionales que ofrecemos sin pagar nada más. Dentro de la oficina virtual, podrás subirte a la escuela premium, VIP o élite en cualquier momento. ¿Todavía tienes preguntas, dudas o inquietudes? Debajo de este video encontrarás los datos para contactar a la persona que te invitó a conocer Sistema TDC. Él o ella estarán encantados y felices de responderte todas las preguntas, dudas o inquietudes que tengas. Gracias por asistir a este webinar y únete ahora mismo a Sistema TDC. Lo más importante es que te suscribas ya con cualquiera de las cuatro escuelas. No dejes pasar más tiempo porque cada hora que dejas pasar es una oportunidad perdida para ganar más dinero, mejorar tus finanzas, pagar tus deudas y alcanzar tu libertad financiera. Con esto se despide el equipo de Sistema TDC. Te deseamos que pases un día lleno de amor, dinero y felicidad.